Bienvenidos a Ephemerides, la sección histórico-cultural de lunes a viernes aquí en Tech Televisión. El día de hoy presentamos el 2 de julio, pero no de hoy sino del año 1502 en la actual República Dominicana. Y es que es en un día como hoy cuando un huracán previsto anteriormente por el almirante Cristóbal Colón es que él mismo destruye la ciudad de Santo Domingo, que había sido de paso la primera que los españoles habían construido en América. En esta tragedia también se hunden 25 de los 30 navíos con destino a la península, llenos de riquezas que han zarpado dos días antes de Santo Domingo, y en los que viajaban de vuelta a Castilla el ex gobernador Francisco de Bobadilla y el alcalde mayor de la Isabela Francisco Roldán, que perecen en este naufragio. Santo Domingo por su parte queda arrasada por el huracán que destruye las cabañas de madera y ramas y las pocas construcciones de piedra que existen. Los españoles que jamás en su vida habían visto una tormenta tan poderosa quedan completamente horrorizados, y es que claramente el clima de Centroamérica dista mucho del clima mediterráneo. El nuevo gobernador Nicolás Osbando ordena construir una nueva ciudad cercana a la anterior. Avanzamos desde entonces hasta el año 1698 en Inglaterra, ya que es también en un día como hoy cuando el mecánico Thomas Avery patenta la primera máquina a vapor. El 14 de junio de 1699 hará su presentación ante la Royal Society en Londres, la sociedad más prestigiosa y antigua de científicos en todo el Reino Unido. Esta será sin duda la innovación científica que abrirá el paso a la primera revolución industrial, con sus autos a vapor, sus locomotores a vapor y un sinnúmero de otros artefactos a vapor. Avanzamos desde entonces hasta el año 1897, pero nos mantenemos en Reino Unido, ya que es también en un día como hoy cuando el italiano e inventor Guglielmo Marconi, luego de haber acaparado diferentes inventos de diferentes investigadores, crea y patenta la primera radio. Esto lo acreditará en el futuro como el padre de la radio y de las telecomunicaciones inalámbricas. Y después de semejante proeza deportiva, cabe preguntarse qué hacía uno a los 17 años. En mi caso, yo seguramente estaba jugando cartas Pokémon con mi gato. Y hasta aquí las efemerides del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. Gracias por ver el video.